Hace varios años, me enfrenté al dilema más difícil de mi vida, y la decisión que tomé hizo que mi mamá rompiera en lágrimas. Mis padres habían gastado todos sus ahorros en mi educación universitaria, y al final, a dos años de graduarme, les dije que dejaría la carrera, porque no me llenaba y no quería dedicar el resto de mi vida a hacer algo que no me hiciera completamente feliz. Les dije que, en cambio, intentaría tener éxito en otro proyecto que sí me apasionaba, que se trataba de un emprendimiento de negocios, pero, en realidad, se trataba de Green A. Aquella noche, lo que me destruyó fue ver a mi mamá suplicando que por favor acabara la carrera. Que lo hiciera por ella. Y aunque quería decirle que sí para dejar de verla en ese estado, tuve que mantenerme firme en mi decisión de perseguir mi sueño, aunque eso significara causarle un gran dolor en ese momento. Porque al final de cuentas, yo era la única persona en el mundo que sabía realmente lo que me haría feliz. Esa noche fui a la cama, y lo único que pasaba por mi mente era, no te voy a fallar, voy a tener éxito, y vas a sentirte orgullosa de mí. Años después, esas palabras se hicieron realidad, y pude vivir de lo que realmente me apasionaba. Pero hoy me enfrento a un nuevo dilema. Como muchos ya saben, Green A. es un personaje que se caracteriza por tener una locura y rebeldía desenfrenadas, y por mostrar también la crudeza del mundo en sus canciones. Sin embargo, cuando se interpreta un personaje por tanto tiempo, llega un momento en el que ya no sabes si eres tú quien controla al personaje, o es el personaje quien te controla a ti. De pronto la rebeldía, la oscuridad y la locura de Green A. estaban pasando a ser parte de mí. Pero no me di cuenta de eso, hasta que un día me miré detenidamente al espejo, y me percaté de que quien me regresaba la mirada no era yo. Ahí supe que tenía que parar. Así que me desconecté del mundo y me rehusé a seguir alimentando al monstruo que, irónicamente, me alimentaba a mí. Y en mi nueva soledad, emprendí un viaje en busca de mi verdadero yo. Y puedo decir con toda seguridad que la transformación que experimenté en el camino es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es por eso que, como acto simbólico de esta transformación personal, doy muerte a Green A. para dar nacimiento a Alan. Este canal no dejará de existir, pero dentro de poco ya no tendrá nuevo contenido. Reiniciaré mi carrera artística en un nuevo canal llamado Alan. Y si esta decisión me hace perder todo lo que he conseguido hasta ahora, que así sea. Porque prefiero eso a tener que fingir ser alguien que ya no soy.